Alondra Winehouse que te paso? Mira Alessandra Gamboa Alessandra Gamboa malas noticias Ya se terminaron las vacunas Por si acaso Oh Alondra Oh 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 Se acabaron las vacunas Oh oh Me voy a morir por eso para siempre Oh no Las vacunas ya se han terminado Oh no Alessandra Gamboa Que lo que le pasa? Y por influencia Oh no Nosotros estamos viendo por influencia Alessandra Gamboa malas noticias Alessandra Gamboa malas noticias Va a suspender la fiesta de la tilana Cuando muera treinta personas Muy bien Alondra Vamos a suspender la fiesta de la tilana Alondra Winehouse lets suspender la fiesta de la tilana Alondra Winehouse Preparos, listo, a suspender la fiesta de la Tirona cuando ya se acabó las vacunas. Bueno, suéltales a Nebastián Gambá, verdades. Otra cosa, se acabaron las vacunas por si acaso.